El Papa Se echa el ventanal de la iglesia al lado No lo vuelva a repetir Disculpe eso, Santiago, es que me han metido a hacerme con este juego Ya continuamos mejor Van al otro, donde lo está, el Papa Me pierde el Papa y la pelota Y los juristas Y los juristas Hoy yo en uno Si es el Papa, si es el Papa Si es el Papa, si es el Papa Y el Papa Si me acompaña el Papa Me voy a gustar